Tu me estas volviendo loco con tu manera de ser Me tienes destrozado el coco con tu manera de ser Dame una oportunidad Para romper este coco Dame una oportunidad Para romper este coco Me gusta tu forma de andar Me gusta tu forma de hablar Todo lo que tienes tu negrita Mira me gusta Todo lo que tienes tu mamita Me vuelve loco Me gusta tu forma de ser Me gusta tu forma de andar Todo lo que tienes tu negrita me rompe el coco Todo lo que tienes tu mamita me pone loco Mira me gusta Mamita me tiene loco Y todo lo que tienes tu negrita me pone loco Mamita me tiene loco Loco, 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 re que te loco Mamita me tiene loco Me gusta tu forma de andar Mamita me tiene loco 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 Mira mamacita linda, 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 mira pero todito lo que tienes tú, me pone loco, corre que esté loco, me vuelve loco, 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 mamita me tiene loco, ay me gusta tu forma de bailar, tu forma de andar, tu forma de bailar y tu forma de cocinar, mamita me tiene loco, ven para que baile rompiendo, a mi también tiene loco, corre que esté loco, mira que tengo contigo, tu forma de andar, tu forma de cocinar, tu forma de hablar, llévame bien, Buena bombero, buena bombero Música Mamacita todo lo que tienes tú, tanto que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tanto, que a veces me asusta, vamos a romper ese coporioco, mira que tengo contigo, mamita me tiene loco, 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 re que esté loco, ven para que baile, mira mami vuelve loco, mamita me tiene loco, 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 loco